hola amigos y bienvenidos a mi canal peruvian army 200 hoy les traigo una noticia de nuestro país y comencemos los helicópteros sh 3h sea king españoles para la marina de guerra del perú llegarán en los primeros meses del año 2023 la incorporación de los helicópteros sh 3h sea king que operaron a órdenes de la quinta cuadrilla de flotilla aeronaval de la armada española deberán arribar a nuestro país en los primeros meses del año 2023 que incrementará sustancialmente las capacidades de la aviación naval de la marina de guerra del perú que opera tres augustas sh 3d adquiridos entre los años 1977 y 78 y con capacidad de disparar misiles antibuque mbda am 39 exocentro y 4 si corte y uh 3h sea king recibidos vía el programa foreign military self con eeuu a finales del 2008 esa operación valorada en 6 millones de dólares incluyó otros dos uh 3h para suministros de partes y repuestos y 12 motores general electric de 58 g 40 de acuerdo con información recabada por la fuente de defensa puntocom se prevé que la marina de guerra del perú pueda disponer de una flota operacional de entre 8 y 10 naves en todo momento para sus operaciones anti submarinas y de ataque de apoyo logístico y búsqueda y rescate sar y es así que los seis helicópteros sh 3h sea king vendidos por españa a la marina de guerra del perú y apodados morsa fueron retirados al servicio entre el diciembre de 2021 y junio de 2022 se encuentran en condiciones operativas y con una buena disponibilidad de horas de vuelo el consejo de ministros del país de españa autorizó el pasado 4 de octubre la venta de estos 6 y korsky sh 3h a nuestro país por un precio simbólico de 600 euros de acuerdo al documento la dicha venta de los sh 3h sea king que se encontraban en situación de baja disponibilidad no ponen en riesgo las operatividades de las fuerzas armadas de españa al estar contemplada la entrada en servicios de las unidades previstas de adquisición que realizaron y me refiero a los helicópteros sh 60f y que la cifra de 600 euros se determinó en funciones de claro beneficio logístico para la armada al facilitar un destino final para este material y como objeto igualmente de fortalecer la relación fluida y de confianza existente entre la armada española y la china de guerra del perú y bueno amigos finalizó estas dos importantes noticias para nuestro país quiero saber sus opiniones abajo no se olviden comentar suscribirse y compartir para seguir haciendo contenido de este tipo y hasta la próxima y